Suéltame que yo no quiero estar contigo No, no me dejes Estúpido, tú no oyes No, suéltame Suéltala que te estoy grabando Estás tranquila que no están grabando Te estoy grabando, suéltala No te lo vuelvo a repetir Suéltame Vecino, todo está bien, no se preocupe Estás tranquila, tú no ves que no están grabando A mí no me importa No me beses Vete para tu fiesta Estúpido, a mí no me importa Tú no sabes que yo soy